Llegamos hace 7 años, elegimos Misiones buscando un poco el calor, nos genera un ingreso en el mercado anticipado con respecto a otras provincias y a otras partes del mundo. La producción nosotros la vendemos básicamente en toda Europa y Hong Kong. Felicito por la voluntad, exportar es una cosa que ya trabaja todo el mundo. Son ciento y pico de familias que están, ¿no? Tenemos 180 personas. El aranda ingresa en el momento donde no se permite cortar más yerba, y ahí todas las familias quedan sin ningún trabajo posible. Entonces nuestra producción calza justito en el final de la cosecha de yerba. El tarefero está muy contento de venir y poder seguir trabajando. Misiones es una provincia que se puede hacer de todo, no solo arándanos, sino que se puede producir cualquier cosa en Misiones. Así fue, por eso mi gratitud y felicitación. Con toda sinceridad de corazón se lo digo. Huellas misioneras. Hay mucha voluntad, muchos sueños hechos realidad.